¿Quieres emprender haciendo lo que te apasiona, pero tu problema es que te apasionan muchas cosas y no sabes cuál escoger? Hoy vamos a platicar de cómo elegir una pasión para emprender. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Uno de los problemas que tenemos las personas a las que nos gustan muchas cosas, que nos apasionan muchas cosas, es que cuando queremos emprender con alguna de ellas, nos cuesta trabajo decidir cuál. Tal vez un día nos gusta una cosa, la siguiente semana nos gusta otra y nos imaginamos emprendiendo con una o con otra. Lo cierto es que uno de los mejores consejos que he recibido y que yo te podría dar es que al momento de decidir emprender, tienes que tomar la decisión de enfocarte en una sola, en una sola de las pasiones, en una sola de tus pasiones. Es mucho más sencillo, vas a obtener mucho mejores resultados mucho más rápido. Tal vez si algunas de tus pasiones son compatibles o pudieran complementarse de alguna manera, bueno, tal vez puedes matar dos pájaros de un tiro y emprender combinando algunas de estas pasiones. Pero lo cierto es que ¿cómo le haces para decidir una de estas pasiones? ¿Te gustan muchas cosas? ¿Quieres emprender? ¿Qué haces? Bueno, quiero platicarte de eso y tengo tres círculos aquí que representan tres distintas cosas que todos tenemos de alguna manera. Voy a empezar con el círculo negro. El círculo negro para mí es la experiencia, las habilidades y los talentos que tienes. Todos tenemos eso. Tal vez trabajaste o has trabajado en alguna industria dedicándote a lo que sea. Tienes experiencia en ese tema. Podrías emprender haciendo eso en lo que tienes experiencia. Tal vez tienes algunas habilidades adquiridas en base a esa experiencia. Has tomado cursos. A lo mejor te has dedicado a estudiar mucho al respecto y tienes esas habilidades y bien podrías emprender con eso. Y también talentos. Tal vez cosas que naturalmente sabes hacer bien, que los tienes ahí. No necesariamente te gusta. Ojo, todavía no llego a ese tema. Pero son talentos. Al final de cuentas lo tienes. En mi caso, por ejemplo, a lo mejor uno de mis talentos que siempre me lo han dicho es el tema de los números y las ciencias. Siempre se me facilitó en la escuela. Se me facilitaron esas materias. Yo no tenía problemas para los exámenes. Sin embargo, no me imagino emprendiendo en algo que tenga que ver con números, con ingeniería y con ciencias. Porque aún y cuando tengo ese talento no lo disfruto y no es una de mis pasiones. Entonces piensa cuáles son esas experiencias, habilidades y talentos que tienes. Ahora, después de eso, pasamos al segundo círculo. Y este círculo es el círculo de las necesidades. Le voy a poner las necesidades es todo lo que hay allá afuera que la gente tiene como una necesidad y que está dispuesta a pagar por ello. Necesidades, deseos, problemas que resolver. Hay muchos. Aquí es realmente en donde está la oportunidad de negocio porque la gente te va a pagar por resolver un problema. Entonces, si empiezas a buscar la intersección entre lo que sabes hacer, la experiencia que tienes, tus talentos y la intersección con las necesidades que hay allá afuera, ahí tienes una gran oportunidad. Sin embargo, no necesariamente puede ser algo que te guste. Insisto, a lo mejor las ciencias se me facilitan y hay una necesidad de dar clases de regularización a niños, pero la verdad es que no lo disfruto y no lo haría. Podría yo emprender haciendo eso, pero no lo disfrutaría al 100%. Y aquí es donde viene lo interesante, entonces, que es el tercer círculo, el círculo de las pasiones. Son pasiones, cosas que te apasionan, cosas que amas hacer, cosas que disfrutas mucho, con las que no necesariamente te pagarían, pero sí que disfrutas hacerlas muchísimo. Ahora, esto es lo interesante. Las personas que, como yo, tenemos muchas cosas que nos apasionan, no necesariamente todas son oportunidades de negocio, o no necesariamente con todas podrías llegar a emprender un negocio rentable, basado en internet especialmente. Y me voy a poner yo otra vez como ejemplo. Una de mis pasiones, o la pasión más importante en este momento en mi vida, es pasar tiempo con mi esposa y mi hijo. Difícilmente voy a encontrar gente que esté dispuesta a pagarme porque yo pase tiempo con mi esposa y con mi hijo. Entonces, aun y cuando es una pasión y lo disfruto mucho, difícilmente voy a emprender con eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar con todas estas cosas que te gustan? Lo que te sugiero es que busques la intersección entre las tres cosas. Entre lo que amas hacer, entre lo que disfrutas hacer, lo que sabes hacer, o tienes una habilidad, tal vez tienes un talento relacionado con esa pasión, o tienes incluso esta experiencia a lo mejor. Y finalmente, que existe una necesidad allá afuera. Y la pregunta clave que tienes que resolver es esa, es ¿cómo puedo resolver un problema a través de lo que me apasiona, lo que sé hacer, y que realmente existe una necesidad allá afuera? Y aquí, aquí es en donde está la oportunidad de negocio, aquí es en donde está el dinero. Toma estas cosas en cuenta para decidir con qué emprender, con qué pasión emprender. Analízalo. Cosas que amas, cosas que disfrutas, cosas que harías sin que necesariamente te pagaran. De qué manera se intersecta con experiencia, con habilidades o con talentos que tengas. Y finalmente, de qué manera podrías resolver un problema allá afuera, por el que la gente estaría dispuesta a pagarte. Ahí tienes tu oportunidad de negocio. Analízalo. Comparte con todos cuáles son tus pasiones, tus talentos, tus habilidades. Qué necesidad identificas allá afuera. Dale like al video. Ayúdame a correr la voz. Compártelo, por favor. Y si todavía no formas parte de la comunidad, ve a marcoayuso.com y regístrate para recibir en tu correo electrónico notificaciones cuando se publiquen otros videos como este. Muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo video.